¡Ja, ja, ja! Acabo de encontrar que puedo meter la cuchara dentro del enchufe. A ver qué pasa. ¡Uh! ¡Chicos! Nunca metan una cuchara dentro de un enchufe. ¡Hola a todos! Ya soy Cersei, estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego. Estamos en Where's the Baby, o donde está el bebé, en donde nos vamos a convertir en un papá o en un bebé y tenemos que escaparlo del papá o encontrar al bebé, depende de lo que seamos. Así que, chicos, antes que nada, recuerden que tienen mi código de creador para comprar Robux en la tienda y con eso van a estar apoyando a Cercito. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les descaga. Es que es un video que subo todos los días y vamos a empezar. Vamos a empezar personalizando a nuestro bebé. Un bebé nuestro no puede ser cualquiera. Acá tenemos el bebé, vamos a buscar gorros. A ver, ¿qué gorro puede traer nuestro bebé? ¡Uh! ¡Gorro de pato! No sería malo, ¿eh? No sería malo que tenga un gorro de pato. Vamos a dejarle ese. Vamos a cambiarle el pañal y tenemos que buscar algún pañal que vaya con nuestro bebé. ¿Un bende haciendo un dab? No, demasiado 2012. A ver, necesito... ¡Oh, un perrito! Es buenísimo el perrito. Vamos a dejarnos el perrito. Ahí está. Por lo que veo, se puede hacer un servidor. Vamos a crearlo. Vamos a ponerlo de... Seis personas. Yo creo que está bien. Ahí está. Vamos a esperar a que se una gente. Y vamos a jugar siendo bebés o padres. ¡Ok! Estamos acá en la casa. Tenemos que elegir el modo de juego. A ver, ¿pelea muerte? ¡Uh! Pelea muerte no sería malo. Pelea muerte. A ver qué sale. Este es sobrevivir la noche y... Bueno, ya está, ya empezó. Pelea muerte. Tenemos que matarlos a los demás, bebé. ¡Pará! Necesito una espada. ¿Cómo me la equipo? ¡Ah! ¿Quiero la espada? ¿Por qué no puedo agarrar la espada? ¡Ey! ¿Qué tengo en la mano? No tengo nada. ¿Hola? ¡Ahí está! Tengo la espada. ¡Toma! 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 ¡Tengo una espada! ¡Y pienso romperte la cabeza con esto! Bien, matamos a alguien. Matamos a otro. No, no, no. No me van a matar. Quedan dos nada más. Quedan dos. Queda uno solo. ¡Y ahí lo matamos! ¡Soy el jugador! Don Mundo de Minecraft. Lo maté. ¡Garón, Cerso! Vamos. A ver. Proteger a los bebés de los peligros de la muerte. Esto es restablecer la energía. Encontrar a los bebés. No sería mala esa. Y es el más votado. A ver si podemos encontrar a todos los bebés. O si somos bebés. Escondernos para que papá no nos encuentre. Y si no, le golpeamos en el culo así con el puño para que no nos encuentre. Ok. Ahí están. Se están tapando la cara. Ok. Vamos a escondernos, chicos. Vamos a entrar a la casa. Cierren la puerta, por favor. Ahí. Muy bien. Es muy bueno. No puede saltar el bebé, ¿no? Sí, un poquito así. Vengan, vengan. Pero cierren la puerta. Dejaron la puerta de atrás abierta. Acá. Acá cerrada. Bien. No, pero déjenme a mí. Ahí. Abran esa puerta, por favor. Perfecto. Y si vienen para acá los padres, ¿nos podemos esconder después? ¿Se puede meter dentro del auto? Ah, no, pero... Esa es la tapa de combustible. Oh, oh. Listo, solo ya vamos. Ay, adentro. Escóndanse, escóndanse ahí. Yo les cierro la puerta. Ahí está. Yo voy a ir adentro del auto. Ahí. ¿Me encontrarán? ¡Pero no! ¡Me trabaron! Ahí está. No puedo subir. Ay, que no puedo subir. ¡No! ¡No! Ahí. Cerra la puerta del auto. Listo. ¿Me encontrarán acá? ¡No! ¡Me abran la puerta! ¡Pero no me abran la puerta! ¿What? ¿Se puede encender el auto? ¡No! ¡La bocina! Fue así que... Fue sin querer. Ahí saca el freno. Y se supone que si encontramos una llave se puede arrancar el auto. ¿En serio? ¡Estoy trabado! ¡No puedo salir! ¡Oh! ¿Viene un padre por ahí? No sé si se abrió esa puerta. ¡No puedo salir! ¡Hay un padre! ¡No me ve! ¡No me ve si no me voy! ¡Pero señor! ¿Por qué abren la puerta? ¿Por qué abren la puerta? ¡Déjenme salir! ¡No puedo bajarme! ¡Ahí salí! ¡Ahí salí! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Me pegó una cachetada, papá. ¡Me pegó un golpe! ¡Me hizo... ¡Piu! ¡Y me sacó volar! ¡Próxima partida! A ver, completar las más chores. No sé qué son chores. Nightmare. Eh... ¡Vamos a... ¡No, no! Free play. Do what you want. Ok, podemos hacer cualquier, absolutamente cualquier cosa. Eh, voy a elegir bebé. C para agacharse y X para gatear, decía. ¿Puedo gatear? A ver. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! A ver, necesito arrancar el vehículo. Nuestro emisionador es poder arrancar el vehículo. A ver. Eh... ¿Por dónde se... ¡No, no, 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 no! Ese señor va a agarrar el coso para agarrar a los bebés. No quiero que me agarren. No quiero que me agarren. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lotra vez! ¡Vamos! ¡Me escapo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Ahí está! ¡Vamos! Necesitamos encontrar las llaves del vehículo. ¿Habrá que ponerle gasolina? ¿Por qué se subió ahí el cochecito? No sé si tiene gasolina o no, pero no llego a agarrarlo. Así que... ¡Oh! ¡Viene mamá! ¡Mamá! Necesito... ¿Puedo meterme... ¡Uh! Hay que usar un martillo para poder agarrar la ventilación. ¿Y cómo agarro un martillo? ¿What? ¿Puedo agarrar el martillo desde acá? ¡No! ¡Ahí! ¡Necesito subir a esto, mamá! ¡No puedo saltar! ¿Cómo hago para subir hasta ahí? ¿Me tendrán que dar el martillo los padres? ¿Me puedo meter al lavarropas? ¿What? ¿Y arranca esto? ¿Hay que enchufarlo o algo? ¿En serio? ¿No hace nada? ¡Pero estoy dentro del lavarropas! ¡Oh! ¡La gasolina! ¡Mamá agarró la gasolina! Ok. Necesitamos arrancar este vehículo. ¿Dónde están las llaves del vehículo? Abrimos acá. Yo calculo que igual le voy a tener gasolina. Mira, vamos a sacar el freno. Vamos a ponerlo en reversa. Vamos a tocar las bocinas. Necesito encontrar la llave. A ver. Si yo fuera a mi casa esta, dejaría la llave en la entrada arriba de una mesita. Supongo. Acá no hay llave. Hay muchas cosas para lavar. Acá tampoco hay llave. Ah, podemos subir por acá. ¿Y esto? ¿Puedo tirar un plato al piso? ¿Puedo tirar un plato al piso? ¿Cómo hago para arrastrarlo? ¿Por qué no se arrastra? ¡Arrastrate! Ahí está. Dale. Quiero tirar un plato al piso si mamá tiene que limpiar después. Ahí está. No. Ahí está. ¡Uh! Salí volando. Perdón, mamá. Perdón. Te juro que no lo voy a volver a hacer. Oh, sí. Quizás sí. A ver. Necesito ir a agarrar la llave del vehículo. Llave, 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 llave. No hay ninguna llave acá. ¿Acá adentro? ¿What? ¿Puedo mover el estante entero? ¿Puedo mover el estante entero? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¡Ah! ¡Me quedó trabado! ¡Me quedó trabado! Ahí está. No lo quiero llevar más. ¡Que tengo el martillo! ¡Que tengo el martillo! ¡Oh! ¡Lo pude romper! ¿Y esto qué hace? ¿Dónde me lleva? Ah, ¿puedo subir por acá? ¿Qué subo al segundo piso? ¡Eso hubiese estado genial para esconderse! ¿Los padres pueden entrar ahí adentro? ¡Oh! ¡Hay un bebé chiqueto! ¿Y hay juguetes? Ok. ¿Hola? ¿Papá? ¿Papá? ¿Estoy acá arriba? ¿Qué es esto? ¿Del creador? ¿Qué? Ah, debe ser del creador del mapa. Ok. Eh, todavía no encontré las llaves. Pero me gustaría encontrar algo. ¿Y cómo nos suicidamos acá? Todavía no encontré nada que me haga daño. No sé ni cómo se me murió antes el bebé. Ok. A ver. Vamos a venir de vuelta para acá. Y había otro lugar para ir. Vamos a bajar. Si es que logro. Se está buggeando un poco este juego. ¡Dale! ¡Que quiero bajar! ¿Por qué estoy tan buggeado? Ahí está. Baja. ¿Será por mi gorro? ¿Será por mi gorro? Ahí está. Podemos salir para acá. Entonces me imagino. ¿Una llave? Ah, no. Una cuchara. Ok. Tengo una cuchara puesta. ¿Podemos romper esto? Sí. Podemos romperlo. ¿Y dónde estoy? ¿What? Estoy adentro de un gabinete de la cocina. Miren cómo rompimos la casa en dos segundos. Ah, ¿me puedo ahogar? ¡Adiós, papá! Un cuchillo. Tiene un cuchillo ese señor. Acabo de encontrar que puedo meter la cuchara dentro del enchufe. A ver qué pasa. Chicos, nunca metan una cuchara dentro de un enchufe. Salí volando. Salí volando. Ok, próxima misión. A ver, vamos a elegir esto de la noche. Me gustaría ver cómo se restaura el poder para tener... Bueno, va a ser pelea, ¿verdad? Están todos eligiendo pelea. Quieren pelear contra el gran mismísimo Cerson. Vamos a pelear contra el gran mismísimo Cerso. Porque Cerso los va a matar a todos. Ahí está. Necesito un arma. Rápido. Ahí está. Tomá. 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 Espero que las armas saquen lo mismo. Porque si no... Esperen, ¿puedo agarrar esta? ¿Puedo agarrar esta? Listo. Tengo la espada. Tengo la espada. Tengo la espada. Vamos, mate a ese. ¿Quién queda vivo? No me doy cuenta quién queda vivo y quién no. Tomá. 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 Matamos a ese. Queda uno solo. Queda uno solo. Tengo la espada. El poder. Y lo matamos. Ja, 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 ja. A ver si podemos hacerlo de la noche ahora, por favor. Se acaba de cortar la luz. ¿Pero qué somos todos padres? O hay nenes también. Ah, no hay nenes también. Ok, voy a ser padre. ¡Hijos! ¿Están bien? Se cortó la luz. Pero la vamos a solucionar. ¿Dónde está la caja de la luz? ¿Estará afuera? A ver, caja de la luz. ¡Uh! Que podemos ir al sótano. Yo calculo que en el sótano debería ser, ¿no? No sabía ni que había sótano. ¿Esto es de la luz? ¿Hola? ¿Está todo bien acá? ¿Cómo hago que vuelvo a la electricidad? ¡Uy, una maquinita! ¡No! No hay electricidad y no podemos jugar. Necesito dar la electricidad todo esto. Ah, podemos volver a subir a casa por ahí. ¿Y dónde está para volver a poner la luz? Yo quiero volver a arreglar la electricidad. A ver. Permiso. Hola, chicos. ¿Por acá afuera estará? ¡Hola! ¿Qué estás haciendo, hijo? A ver. No tengo idea de dónde puede llegar a estar la electricidad. A ver, ¿acá adentro? Vamos. ¡Un padre queda! ¿Pero por qué se están muriendo los padres? Jodeme que los bebés no se están matando. ¡Jodeme que nuestros hijos no se están matando! ¡Tengo un perrito! ¡Oh! ¡Me sigue! ¡Ahora me sigue el perrito! ¡Vamos! Acá está la electricidad. 10%. ¿Y cómo se arregla esto? ¿Hola? ¿Qué hay que traerle? ¿Agua? ¡Combustible! Hay que traer el combustible, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el garaje? ¿Adelante? ¿O atrás? Creo que estaba adelante. No sé, no tengo idea, porque entramos por otro lado. Nosotros no entramos por la parte de adelante. Sí, ¿y se puede abrir esto? No, tengo que entrar adentro de la casa, ¿verdad? A ver, si llega a ser lo del combustible, me voy a consagrar campeón mundial. Ah, pero en vez de agacharme por ahí, voy a ir por la cocina. Más fácil. Ahora sí. ¡No! ¡Me pegó! ¡Combustible! ¡Le tono, no! Yo había agarrado el combustible. ¡Soy padre y tenemos que matar un par de hijos! A ver, ¿dónde están mis hijos? Ok, acá no vino nadie, a menos que se hayan cerrado la puerta. A ver si están donde empiezan. Ok, acá no hay nadie. ¿Acá? ¡Hola, hijos! No hay nadie. Vamos a abrir todas las puertas. Acá parece que tampoco hay nadie. No hay nadie escondido por acá. ¡Perfecto! ¡Me tengo que vengar ahora! ¡De todas las veces que me hicieron! ¡Me despertaron a la noche llorando! A ver, no los veo por acá. Por acá tampoco. ¿Podemos bajar? ¡Oh, podemos bajar así! Ok. ¿En el sótano? ¿Habrán bajado el sótano? Muy inteligente si cerraron tantas puertas. No los estoy viendo por acá. ¡Ah, pero me trabo a las puertas! ¡Me lleva! Ahí está. Muy bien. Abrimos esta. ¡Pero salí de ahí, Cerso! Ok, no. Por acá no vinieron. Definitivamente por acá no vinieron los chicos. ¿Por qué esta puerta está cerrada? ¿What? Si yo no la cerré. ¿Estarán todos en el garage? A ver, 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 a ver. ¡Hola! ¿Esto está abierto? ¿Esto está abierto? ¿Dónde están? ¡Acá! ¡No! ¡Ah, que nos podemos tirar al piso! ¡Y nos podemos agachar! ¡No sabía eso! Adivina dónde estoy. ¡Qué sé yo! ¿Dónde estás? Quedan dos bebés. ¿Arriba del techo? ¿Puede ser que estén en el techo? No, en el techo no están. Atrás tampoco. ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron estos bebés? En el agua tampoco, ¿no? No. ¿Acá adentro? No. ¿Pero dónde están? Si ya revisé toda la ca... ¡Ah! Pará, 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 pará. ¿Acá adentro? No. ¿Acá adentro? ¡Toma! ¡Toma! ¡La encontré! ¡Ahí va uno solo! Ok. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón a un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!